Adoremos 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 Es la hora de alabarme Alergia Vamos juntos a celebrar Si Que un día Vino a este mundo salvarme Y si el enemigo me tienta, respondo nada, pues me ha de faltar Tengo un amigo a mi lado, que siempre viene a protegerme del mal No tengo miedo, pues su sangre les guarda, mi roca fuerte es su espíritu en mí Por eso vamos a adorar y a cantar, alabar al Señor Alabar al Señor Alabar al Señor Alabar al Señor Alabar al Señor